¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, vamos a hacer la estructura de Lewis de una molécula sencillita como es el cloruro de hidrógeno. Lo haremos por un método sencillito y además la haremos según la moderna teoría de la teoría del enlace de Valencia. Bien, para hacer la estructura de Lewis necesitamos saber la configuración electrónica de los elementos que intervienen en la molécula. Son el hidrógeno y el cloro. Como sabes, vamos a ponerlo por aquí, para el cloro su configuración electrónica es 3S2, 3P5 y por lo tanto tiene 2 y 5, 7 electrones en su capa de Valencia. El hidrógeno, configuración electrónica 1S1. Bien, para hacer la estructura de Lewis vamos a seguir el siguiente método. En primer lugar, determinaremos el número de electrones de Valencia que llamaremos Nv, electrones que tenemos en la configuración electrónica. Nv, por tanto, va a ser el número de electrones de Valencia, en la capa de Valencia. Todos los electrones con los cuales jugamos. Tenemos, por tanto, en la molécula un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro. El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, en su capa de Valencia, un 1, y el cloro tiene 2 electrones en el orbital S, 5 electrones en los 3 orbitales P, 2 y 5 son 7. 7 más 1, por tanto, 8 electrones de Valencia. Bien, con estos 8 electrones de Valencia vamos a compartir entre el hidrógeno y el cloro para conseguir el octeto completo. Por tanto, vamos a poner N sub O, número de electrones, cuando ambos átomos, el hidrógeno y el cloro, tengan el octeto completo. El octeto completo solamente va a ser para el cloro, porque el hidrógeno en su capa de Valencia no puede tener 8. El hidrógeno llegará o le dejará el cloro un electrón para llegar al 1S, o así que sale, 1S2. Por tanto, el hidrógeno solamente tendrá, cuando tenga la primera y última capa completa, tendrá 2 electrones. Sin embargo, el cloro tiene 7, con uno más llegará al 8. Por tanto, número de electrones del octeto, cuando tengan el octeto completo. Para el cloro, el cloro tendrá 8 y el hidrógeno ganará 1, por tanto, tendrá 2. 8 y 2 son 10 electrones. Perfecto. Ahora vamos a compartir. Vamos a llamar a N sub C al número de electrones compartidos. Número de electrones compartidos, que vamos a obtener a partir de lo que ya sabemos, a partir de los electrones de Valencia y de los del octeto. ¿Y cómo? Restando N sub O menos N sub V. Los del octeto menos los de Valencia. Del octeto tenemos 10. Restamos entonces 10 menos los de Valencia, que son 8. Tenemos 2 electrones compartidos. Cada enlace está formado por 2 electrones, por tanto, tenemos un enlace. Un enlace. Perfecto. Seguimos adelante. Número de electrones en enlaces sigma. Enlaces simples. Aunque en este caso no voy a tener enlaces dobles, porque solamente tengo un enlace, vamos a hacerlo para ver el método. Número de electrones en enlaces sigma, enlaces simples. Para determinarlo, siempre lo vamos a hacer con esta simple formulita, que será 2 que multiplica a la resta entre N-1. Donde esta N minúscula es el número de enlaces, el número de enlaces, el número de átomos que yo vea, perdón, número de átomos que yo vea en la molécula. Tenemos 2, 1 de hidrógeno y 1 de cloro. Por tanto, 2 átomos en la molécula de cloro de hidrógeno. Aquí vamos a poner un 2. Vamos a sustituir 2 que multiplica a 2-1. 2, 2-1 es 1. Y por lo tanto, nos salen 2 electrones en enlaces sigma. Por tanto, tenemos un enlace simple o enlace sigma. Evidentemente, el número total de enlaces es 1. Un enlace sigma no tenemos ninguno doble, no tenemos nada de enlaces pi. Vamos a ponerlo igual, porque así practicamos con el método. El número de electrones pi va a ser el número de electrones compartidos, que será N sub C, a ver si esto va un poco mejor, el boli no me va muy bien. N sub C menos N sigma, los compartidos totales son 2, los compartidos en enlaces sigma también son 2, y por lo tanto, evidentemente, no tengo ningún, no hay enlaces denominados enlaces pi. Vale, aunque no hay, ya lo sabíamos desde el principio, sabemos o practicamos el método para cuando lo tengamos. Vale, por último, nos faltan los solitarios, que vamos a llamar N sub S. ¿Y cómo calculamos los solitarios? Los solitarios van a ser todos los que nosotros tenemos, que es N sub V, los de Valencia, que tenemos 8 para ir jugando, que es lo que estamos haciendo, menos los que ya tenemos compartidos, que son 2. Luego, N sub V, los de Valencia, menos los compartidos, N sub C, pues N V menos NC, N V son 8. Los compartidos hemos quedado que son 2, luego tenemos 6 solitarios o no compartidos. Luego tenemos 3 pares solitarios, 3 pares solitarios, cada par, evidentemente, 2 electrones. Con toda esta información, construimos esta molécula, que evidentemente es muy sencilla, porque solamente tiene 2 átomos, el cloro y el hidrógeno. Vamos a poner, según nos dice el método, 2 electrones en un enlace. Este enlace lo ponemos como una simple línea. Esta línea horizontal me determina 2 electrones compartidos. Y ahora vemos los solitarios. Vamos a ponerlo en rojo para diferenciarlo. Los solitarios, ¿dónde los ponemos? Tenemos que poner 6 electrones solitarios, que son 3 pares. ¿Dónde? En aquel o aquellos que no hayan cumplido su objetivo, que es el octeto completo. Donde el octeto solamente es para el cloro. Si miramos este hidrógeno, este hidrógeno tenía un electrón, pero ahora le han dejado otro y por tanto tiene 2, que son los que tenemos en el enlace, aquí. Estos 2 electrones son los que tenemos compartidos. Luego el hidrógeno tiene su última capa completa, la única que tiene. Pero el cloro tiene también estos 2 electrones. Para el octeto son 8, me faltan 6. ¿Dónde están? Aquí están, con los 3 pares solitarios. Luego estos 3 pares solitarios se los voy a poner al cloro. Se trata, por tanto, de una molécula lineal, cuya será polar, evidentemente, porque solamente tiene, vamos a ponerlo otra vez, un enlace, y este enlace es polar. ¿Cómo sé que es polar? Pues porque de los 2 elementos que aparecen en la molécula, el más electronegativo, el que más aparece a la derecha en la tabla periódica, es el cloro. Más electronegativo implica que estos 2 electrones que tengo representados en medio de los 2 átomos, en realidad, pasan más tiempo en el cloro que en el hidrógeno. Es decir, la capacidad para atraer estos electrones hacia el cloro es muchísimo más grande, más grande que el hidrógeno, por tanto, hay dos polos. Hay un dipolo. Hay un dipolo desde el menos electronegativo al más electronegativo. Hay un momento dipolar, lo cual implica que estos electrones que son negativos, pasan más tiempo junto al cloro, hay un exceso de carga negativa. Y, por lo tanto, si aquí hay un exceso de carga negativa que tengo en el hidrógeno, tengo un defecto de carga negativa o exceso de carga positiva. Por tanto, como digo, tenemos dos polos. Tenemos un dipolo. El polo positivo corresponde al hidrógeno, el polo negativo corresponde al cloro y, aunque sigue siendo un enlace covalente, es un enlace polar y, por tanto, la molécula también es polar. Bien, pues hasta aquí la estructura de Lewis. Vamos ahora con la teoría del enlace de valencia.